Con fuertes e intensos trabajos en la parte muscular y de resistencia, continúa la pretemporada del Barcelona. De esto nos habla Dufer Alman y uno de los que se está sacando el aire, segundo Matamba. ¿Cómo lo nota, profe? Bueno, él hasta ahora se interesa muchas ganas y yo creo que eso es importante. ¿Y la pauta de que se ha totalmente recuperado? Bueno, eso tiene que preguntarle al médico. Pero desde el punto de vista físico no tenía ningún inconveniente en especial realizado. Todos nosotros estamos optimistas y estamos con muchas ganas para lo que viene este año. Se está trabajando en todos los aspectos y esperemos lo más pronto posible poder, bueno, ya ganar todo lo que él responde. Pues entrar en lo que es los partidos de la Unión Europea. He ir ahora con un repaso de notas, si me permite, por favor. Vamos. Sí, dime la bendición. Me está escuchando usted. ¿Cuál es su mejor oído, este o el otro? El izquierdo. Ah, muy bien. Vamos entonces con Carlos Castro. Atentí. Atentí. Castro, corregido y aumentado, libero o libero alternado, preciso con la pelota, traslado limpio, colocación exigente, brindándose con seriedad, empeñado en frenar el ritmo de juego de los puntas, seguridad y rapidez en el toque, habilidad para matar la pelota contra el piso. Con eso basta. Sí, exactamente. El tiempo es corto y como tal hay que sacarle mucho provecho. Es por eso de que estamos trabajando a triple jornada sin ningún inconveniente. Castro en la última temporada controló la pelota, al adversario y la situación. Sobre el mismo kit apretaba la pelota contra el piso, levantaba la cabeza, barría el campo y hacía la entrega justa, con sentido creador, con proyección de armado, de pasaje veloz y seguro al ataque. Y eso no depende de la facilidad que otorga el rival. Se sabe o no se sabe. Y Castro demostró saber. La normalidad, con respeto, a sabiendas de lo que quiere el profe, uno acatar todas las disposiciones para así todos sacar los resultados positivos. Un detalle para alentarlo. Luego de interceptar, pisarla y apoyar, el central se afloja. Eso puede costarle si le cortan el pase o el compañero la pierde, porque el contraataque lo va a encontrar desarmado. Toda pelota que llegue de aire al área, cerca de donde él se encuentre, es suya. No puede dejarla pasar, confiado en que el adversario no llega o que un compañero la rechazará.